Bien, estamos con Susana Arriba de Papel Nonos. Bueno, gente que constantemente hace actividad, más allá de los tiempos que corren y el tema sanitario conocido. Pero bueno, siempre con inquietudes, siempre con iniciativas. Susana, buen día. ¿Hay novedades? ¿Están preparando algo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos esperando y preparando diversas actividades para el mes de octubre, el mes de la familia. Y nuestra propuesta esta vez es hacer una barrileteada el día 3 de octubre, que es un domingo. Y la idea de convocar tanto tiempo antes es porque la gente tiene que hacer su barrilete. O sea, tiene que ver con qué elementos necesita para hacerlo y armar el barrilete en familia. Los padres, con los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, no sé, lo que sea. Lo importante es que la familia comparta. Una linda idea porque, bueno, el tema de barrilete es algo que convoca, que agrupa a la familia, que es un poco tradicional, ¿no? Claro, por eso quisimos traer otra vez a la memoria una parte de nuestra cultura, porque hace ya varios años que los barriletes, hay generaciones que no saben mucho cómo es y cómo se hacen. El tema es saber hacerlo y que remonten. Entonces, bueno, traemos a la actualidad algo muy nuestro, muy tradicional, y esperemos que la gente se sume, que participen. Es pasar un día en familia, como dije, compartiendo. Va a haber unas ventas de tortas. La familia puede llevar sus mates, sus cosas, para compartir. Además, antes de la barrileteada, que va a ser el final, vamos a hacer una exposición de todos los barriletes que participan, para que toda la gente vea, ¿no? Porque ahí está la creatividad de cada familia, de cada persona. A ver, no vamos a premiar ni el más lindo ni nada, no. No, es todo igual, vamos a compartir. No es un concurso. Y vamos a entregar un certificado de agradecimiento por haber compartido el nombre de Papel Nonos. Esa es la idea. ¿Hay una inscripción? ¿Cómo se tiene que hacer para participar? Bueno, yo tengo mi número de teléfono, que es el 2342-40-40-55, que cualquier duda que tengan, me llamen, me consulten, me digan, porque sería importante que veamos la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que va a participar. Ese es mi número, además es mi WhatsApp, por si me quieren llamar o mandar un mensaje, como quieran. Y la idea también es que quedaría muy lindo, la gente que pueda, a medida que lo van confeccionando, vayan haciendo un pequeño videíto de no más de un minuto para ver cómo va, cómo lo están haciendo, y me lo manden para ir también sumando videos para armar después uno solo, ¿no es cierto?, entre todos. La cantidad depende de la situación, o sea, hablaba de saber la cantidad, esto tiene que ver con la situación de cómo se esté sanitariamente el tema en el mes de octubre, ¿tiene algo que ver con eso? Claro, primero por cómo vamos a estar en esa fecha. Bueno, si nos impide la pandemia hacerlo, bueno, lo guardaremos para otra oportunidad al barrilete. Y también es ver a ver con qué cantidad vamos a contar de barriletes, porque sería importante contar con una linda cantidad para que la gente lo vea, lo disfrute. Me parece que está bien eso también. Bueno, Susana, ¿cómo está Papel Nonos? ¿Cómo los viene tratando todo este último tiempo con toda esta situación? Y bueno, ya hace un año y medio que estamos en casa, digamos, hemos hecho algunas actividades por internet, nos comunicamos por videollamadas, y este martes pasado, como estaba el día tan lindo, nos juntamos en la Plaza San Martín. Hacía mucho que no nos veíamos así físicamente, personalmente, pero la pasamos muy lindo, muy, muy lindo. Si bien hay gente ya muy grande, de más de 90 años, que ya no nos va a acercar, pero siguen colaborando con nosotros. Y también aprovecho esta oportunidad para invitar a gente que se sume a Papel Nonos, que nos acompañe, que si bien no nos estamos reuniendo ahora, pero nos juntamos en la Plaza, mientras el tiempo esté lindo, y después veremos cómo seguimos, porque nosotros estuvimos siempre en el Hogar San Vicente, pero ahora la situación cambió. Veremos dónde nos vamos a seguir juntando cuando ya venga un poquito más el calor, que ya la plaza se haga medio complicado para estar. Mientras tanto, nos juntamos en la plaza, y ahí el que se quiera comunicar, para integrarse, que llame, llame al mismo número que a 404055, y me diga, bueno, yo quiero entrar al grupo, que no tengan vergüenza, no tengan miedo, que nos divertimos, hacemos cosas, y bueno, tratamos de pasarla bien. Bien, gracias. Y en el final sí recordar o hacer la invitación nuevamente de la actividad de los barriletes. Bueno, el proyecto de esta barrileteada tiene un nombre, se llama Colores en el Cielo, y lo vamos a hacer el 3 de octubre en un lugar a designar, todavía no sabemos, porque tiene que ser un lugar sin cables y sin plantas, para que puedan remontar los barriletes. Bueno, así que invito a toda la comunidad a que participe, y lo importante es que lo haga en familia, eso es muy importante para nosotros. Así que, bueno, esperamos que se comuniquen conmigo, que me llamen, que me manden mensajes, o con alguna de las integrantes de Papel Nono también, no hay problema. Así que, bueno, los esperamos, y esperamos también buenas producciones.